¡Ellos te detienen! ¡Ellos te encierran! ¡Ellos son! ¡Dos puertas de seguridad! Caminas por la calle, que tranquilo estás De repente vas contra la seguridad No te volques nervioso, te van a gritar ¡Ojalá lleves en viva tu carrera y vencida! ¡Ellos guanales te van a gritar ¡Ellos te detienen! ¡Ellos te detienen! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos saben muy bien cómo hacerte callar! ¡Ellos le regolando empieza a cantar! ¡Ellos saben muy bien cómo hacerte hablar escollo fascista! ¡Ellos! ¡Ellos guanales te lo detienen! ¡Ellos vecinos acuerdos, abuso del poder! Todos contentos con su seguridad, con el brazo largo, corrupta sociedad Terrorismo, delincuencia, función final, libero, disparo, después preguntarán ¡Pelos, bañales! No lo denigaré, asesinos, al sueño, a un solo morir ¡Pelos, bañales! No lo denigaré, asesinos, al sueldo, abuso del poder ¡Pelos, bañales! No lo denigaré, asesinos, al sueldo, abuso del poder ¡Pelos, bañales! No lo denigaré, asesinos, al sueño, a un solo morir ¡Pelos, bañales! No lo denigaré, asesinos, al sueldo, abuso del poder